Y la doctora Gabriela Novello se refiere hoy al tratamiento de rejuvenecimiento de las manos. Las manos son signos de belleza, de juventud, así como también son cartas de presentación de nosotros. Cuando hablamos entonces de tratamiento de rejuvenecimiento de las manos, nos vamos a enfocar en un primer escalón lo que es el tratamiento de la piel. Y luego nos vamos a tratar lo que son las partes blandas, así como también camuflar la evidencia de las estructuras vasculares, de las venas del dorso de la mano y de las estructuras tendinosas. Centrándonos entonces en el tratamiento cutáneo, lo que queremos tratar son las lesiones por el daño solar, como son los lentigos solares, las manchas, la queratosis actínica y la queratosis seborreica, que es motivo de consulta frecuente en nuestro medio. Además de mejorar la hidratación cutánea y la calidad de tensión de la misma. El primer tratamiento que ofrecemos es el de el peeling químico a nivel del dorso de manos y el dorso de los dedos. Con esta sustancia lo que logramos es la eliminación de las células muertas, la exfoliación cutánea. Además se puede realizar tratamiento de láser para optimizar el resultado del peeling. Luego de realizar el tratamiento químico, lo que ofrecemos es realizar el plasma ricón plaquetas a nivel del dorso de manos. Este procedimiento de bioestimulación cutánea lo que logra es mejorar la capa dérmica, la capa epidérmica, así como también el celular subcutáneo. Dado que la aplicación del plasma ricón plaquetas es la aplicación de factores de crecimiento plaquetarios. Y estos lo que hacen es estimular al fibrolasto a que forme elastina, forme colágeno y mejore la irrigación cutánea. Así que con la aplicación de plasma ricón plaquetas lo que obtenemos es una piel suave, hidratada, con mayor tensión. Es un tratamiento novedoso que se está realizando en nuestro medio para mejorar la calidad de la piel de la mano.